Convocados de Selección Mayor Costa Rica para Juegos Eliminatorios ante Panamá, México y Jamaica. Porteros, Keylor Navas, Esteban Alvarado, Leonel Moreira. Defensas, Quindal Guadal, Stone, Daniel Chacón, Francisco Calvo, Ronald Matarrita, Ricardo Blanco, Keisher Fuller, Brian Oviedo, Juan Pablo Vargas, Volantes, Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Justin Salas, Celso Borges, Brian Ruiz, Douglas López, Randall Leal, Aaron Suárez, Jerson Torres, J. Winston Bennett, Alonso Martínez, Delanteros, José Guillermo Ortiz, Johan Venegas, Joel Campbell, Cuerpo Técnico de Luis Fernández.